Música Hemos tenido la suerte de, hace ya casi cuatro décadas, entregarnos a una serie de actividades, intentar además que se conozcan, vinculadas con algo que probablemente puede suponer una pequeña crítica al título de esta convocatoria. Demasiadas veces vamos por el lado negativo y casi somos capaces de vincular más nuestras actitudes desde un punto de vista de confrontación o de negación o de una cierta oposición a algo, en lugar de situarnos en el lado más amable de lo constructivo, a las cosas que nos movilizan a los defensores del entorno, a los respetuosos con la cultura de nuestras propias raíces, que no deja de ser, por supuesto, el mundo rural. Y es que vivimos bastante apresados en algo que psicológicamente puede ser considerado como un destacado triunfo de una forma de estar en el mundo, de un estilo de vida que, en alguna forma, se podría reducir con una palabra. Nos han querido convertir a todos en excesivamente individualistas, en portentosos, egocéntricos, aupados por ese estímulo de acumulación que maneja muy bien el mundo de la publicidad, el mundo incluso social y político de nuestro momento. Yo creo que cuando pensamos en que lo importante para una rectificación con claros vínculos hacia casi todo lo esencial, habría que ser capaces de poner encima del tapete todo lo contrario, potenciar esa otra capacidad que tenemos los seres humanos de concordia, de comprensión hacia lo que nos rodea, esa incluso posibilidad de ser amigos del mundo que palpita en torno a nosotros. Y lo digo porque no es tan difícil ponerse al lado de la vida. Tenemos un modelo, tenemos instituciones, tenemos un sistema educativo, tenemos una civilización, tenemos una ciencia, tenemos incluso una parte sustancial de la cultura que es extraordinariamente torpe por ignorar que somos perfectamente capaces de hacer las cosas bien hechas. Y porque prepondera absolutamente de forma descarada el que seamos acaparadores, codiciosos, y a partir de ahí ya lo que saben ustedes, lo que nos mete a esta sociedad concreta, a la española, en uno de los laberintos más tenebrosos de su propia historia, porque realmente se ha generalizado, y es verdaderamente dramático, hay que insistir siempre, ese otro saqueo a nuestra propia inteligencia, a nuestra propia dignidad, que es el simple mundo de las corrupciones sucesivas. Lo que yo pretendo aportar desde mis casi 40 años de agricultor ecológico, desde mis 47 años hace ya que milito en el mundo de las ONGs dedicadas a la conservación de la naturaleza, inseparable para mí, por cierto, de lo que voy a proponerles y de lo que voy a compartir con ustedes, ustedes, inseparable incluso del mejor lado posible de la cultura entendida en su más amplia excepción, e inseparable de algo todavía más decisivo para entender que nos traemos entre manos los agricultores ecológicos, las personas que intentamos que haya más vida y no menos vida, y es un sentimiento absolutamente comprometido con actitudes conciliadoras, pacíficas. Puedo abrir un paréntesis porque es muy importante, es muy fácil ser pacifista, todos estamos de acuerdo a la hora de que se nos presente cualquier conflicto y decir, no, por Dios, que esto no se resuelva violentamente, y mucho menos bélicamente, lo que ya no es tan frecuente es decir que esto no se resuelva con ninguna forma de imposición de nuestra ignorancia que invariablemente desemboca en violencia. Y lo que sucede es que hay mucha violencia que no somos capaces de identificar como tal, pero que en el fondo lo es. Y el mundo, el mundo este de las contaminaciones, del uso de pesticidas, de muchos otros elementos que están interviniendo en lo que probablemente es la más entrañable, y ojo que tiene importancia esa palabra entrañable, porque estamos hablando de lo que sucede en las entrañas, en las entrañas del mundo al que pertenecemos, en las entrañas de los suelos, pero que va a parar a nuestras entrañas. Y es violento. Es torpe, es ignorante, e inmediatamente es violento. Vamos a poner algunos ejemplos de esa violencia. Pero, sin duda, piensen ustedes que esta no es la semana contra los pesticidas, es la semana con los suelos. Podríamos perfectamente... Y esto no es por llevar la contraria ni por enmendar la plana absolutamente a nadie. Es realmente que entendamos el lado propositivo, el lado absolutamente vinculante desde una acción que puede perfectamente ser agresiva o puede ser todo lo contrario. Puede ser extraordinariamente acariciadora, afable, entrañable con nuestras entrañas. Fíjense el juego de palabras. Es absolutamente fundamental. ¿Qué hace el agricultor ecológico? ¿Qué hace el plantador de futuros, no solo nuestros individualmente, sino de la sociedad en su conjunto y sisma? Pueden hasta de la humanidad en su totalidad. Lo que hacemos es ser entrañables con las entrañas de la Tierra y con nuestras entrañas. Y por eso mismo, creo que es importante que comencemos por dibujar una situación. Probablemente aquí hay muchas personas que desde un punto de vista individual no están en lo que voy a describir ahora mismo. Pero fíjense ustedes que por el proceso de urbanización creciente, por esa suerte de creación de agujeros negros de alta densidad en los entornos urbanos y de una capacidad extraordinaria de imantación, pues hemos convertido a este mundo en algo muy distinto de lo que era hace 100 años. No se trata de volver atrás en ninguno de los casos. Lo que sí que conviene tener en cuenta para elegir otros caminos más afables, más amistosos, es saber en qué estamos por exageración, por acumulación, por masificación, por maximalismo, que todavía es más tremendo, creando una distorsión. Una desarmonía extraordinaria en nuestro entorno. Y fíjense que estas cosas han llevado a una suerte de emasculación. Hemos decidido arrancarnos a nosotros mismos de ese entrañable mundo de los suelos donde hurgan con una extraordinaria habilidad y prodigiosas capacidades las raíces, las raíces de la Tierra. No es nada nuevo. Está en alguno de los máximos exponentes de nuestra cultura no tan lejana. Fíjense ustedes, una de las personas que yo más admiro como intelectual, como creador literario, Miguel de Libes, en su discurso de aceptación, de ingreso en la Academia de las Letras de la Lengua Española, discurso magnífico, un mundo que agoniza, por cierto, uno de los documentos más radicales desde un punto de vista de la conservación de la naturaleza. Es un discurso ecologista serio, el que hace Miguel de Libes al entrar en la Academia. dice al hombre de estos tiempos se le ha estripado el paisaje y con el paisaje referencias absolutamente trascendentales para el equilibrio anímico de esas personas y, por supuesto, para el equilibrio de los lugares que han sido abandonados. Cuando se extrae a la cultura rural del entorno y cuando se hace lo mismo con las personas individualmente consideradas, se produce una auténtica catástrofe. Una es de tipo absolutamente natural porque al desterrar, por supuesto es un destierro voluntariamente aceptado, aunque sí, muy promocionado, muy bien conducido por los paradigmas, por los estereotipos, por la publicidad, por los medios de comunicación, por el sistema educativo, fras, sacamos a la gente y en ese momento, al sacar a la gente, la tierra se queda también desterrada. Porque yo soy un gran admirador del bosque silvestre, y todo el mundo me ha oído hablar, probablemente con un extraordinario ímpetu y efusión de los sistemas naturales, de lo que ha supuesto para un enamorado de la vida y de la naturaleza, pues mi contacto con los lugares más limpios, más feraces, más llenos de diversidad del mundo. Pero yo soy campesino y yo sé perfectamente que el paisaje, la mayor parte de los territorios del viejo mundo, es una creación, es una creación, que fíjense ustedes, es una creación de un tipo de agua muy especial que hay en el planeta Tierra. Ustedes se asoman a cualquier ventana, ven esas maravillas que me han enseñado esta mañana, que es una delicia, absolutamente, hemos estado en la naga y uno se encuentra con paisajes y ahí inmediatamente si somos capaces de un mínimo de pequeña fantasía, pero también de sorpresa, de admiración, decimos, bueno, ¿y esto quién lo ha creado? En el caso de las islas, de este archipiélago, lo ha creado una brasa, una brasa interna, también entrañablemente procedente del subsuelo, Brasas de Vida, titulé yo uno de mis documentales sobre Lanzarote, pero detrás de esa brasa inmediatamente viene la creación de todos los perfiles y de casi todo lo que vive en este planeta, por no decir absolutamente todo, el lápiz del tiempo, el agua, y el segundo gran creador de los perfiles que vemos es otra forma de agua, la del sudor, agua casi marina, ya saben ustedes que el sudor es prácticamente agua de mar, ese es el otro lápiz que han dibujado los paisajes, el sudor de generaciones y generaciones trabajando el entrañable suelo, bueno, pues eso es lo que empieza a desaparecer con esa casi extraordinariamente masiva emigración, con ese abandono generalizado de la tierra, y entonces, ¿qué está pasando? que estamos convirtiendo en norma el destierro de nosotros mismos y, por supuesto, también el entierro de la tierra. Yo hace unos días tuve la suerte de participar en una serie de actos de una de las grandes peleas precisamente por la defensa del suelo, del suelo fértil, del suelo que ha creado ese sudor de generaciones y generaciones de campesinos, ¿no? Y estaba en Granada defendiendo su vega. Y no sé si son ustedes conscientes que una de las insensateces más tremendas del cercano mundo al que pertenecemos desde el punto de vista del desarrollo histórico es el crecimiento de lo artificial no solo a costa de lo natural sino a costa de lo más feraz de lo natural. El desastre, por falta de planificación territorial mínimamente aceptable, es que lo que se han llevado por delante casi todas las grandes ciudades del planeta y muy destacadamente las de esta sociedad nuestra han sido los mejores lugares para conseguir alimentos. Las vegas, las lindes de los ríos y con la vega de Granada que es una de las mejores del planeta resulta que se ha perdido el 40% de la misma para convertirlo en suelo urbano y en viviendas. Es decir, la sustitución más dramática. Lo que es capaz de volver a comenzar todas las temporadas incluso en las buenas vegas de este país no era difícil que todo volviera a comenzar dos y hasta tres veces al año. Eso pasa a ser el lugar yermo por completo. Y ojo que uno no quiere decir en absoluto que no crezcan las ciudades, que no tenga todo el mundo una vivienda digna o que no haya un elemental, ojalá fuera honesto, negocio vinculado con el urbanismo. lo que pasa es que es esto de hacerlo precisamente sobre lo que tiene un valor absolutamente irreemplazable y manifiestamente invalorable. Las vegas son producto de creación de las fuerzas fundamentales para la vida. Algunas de ellas son de millones de años, otras son solo de cientos de miles de años. algunas de las mejores son relativamente recientes del cuaternario y demás. Y precisamente fíjense ustedes ahí es donde me vino a mí la idea que tiene quizás algo de literario. Yo lo traduje en un poema y les leo solo una estrofa de ese poema porque es la que creo que explica algo que también les pasa a ustedes en este archipiélago y de forma también muy señalada que es el entierro de la tierra. Y dice así esa estrofa el cacique cemento es ya camposanto no por soterrar el cuerpo de los nuestros sino por propalar el peor entierro que es enterrar la tierra de los huertos. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad despaisados como decía Ortega y Gasset sin referencia sentimental al entorno que ha abrigado a generaciones y generaciones erradicados arrancados es la palabra. Arrancados de nuestras raíces. Eso es lo que ha sucedido masivamente. Y por eso cuando uno se plantea qué hacemos fundamentalmente con esta iniciativa con estos intentos de que también en el cultivo del plátano se hagan las cosas con ese entrañable encontrarse con las entrañas con ese proponerse hacer las cosas de forma no violenta por ese encontrarnos con nosotros mismos porque como quedará claro al final somos en realidad todo eso que nuestras manos están tocando que nuestro esfuerzo está construyendo siempre en paralelo siempre en sintonía cuando se hace de esa forma amistosa que yo señalo con las fuerzas creativas de la propia naturaleza que tienen infinitamente más destreza infinitamente más sabiduría esa serena y limpia sabiduría de la sabia que sabe crear maravillas para que nosotros seamos posibles y en ese en ese sentido es en el que hay que tener en cuenta que lo que pretende toda la agricultura que podemos denominar quizás para poner un poco más de calificativos ya saben ustedes que se usan muchos términos ecológica biológica biodinámica integral más integrada menos integrada más acorde con las situaciones concretas y demás fíjense ojalá fuéramos capaces de reunir todo yo lo pretendo también con términos como la economía y con otros yo hablo siempre de vida es decir vamos a hacer una agricultura con la vida no contra la vida vivaz en una palabra y la cosa para entendernos pasa por entender cómo funciona cómo funcionan las raíces cómo funciona el ámbito de las raíces ¿por qué? porque vivimos en un momento de esplendorosas alaracas de estímulos muy fugaces de una trivialización absoluta cada vez que alguien plantea y esto se lo puedo jurar a ustedes porque es uno de mis dramas personales en el mundo de la comunicación yo soy tan perro verde como lo que se pueden imaginar porque estoy constantemente intentando ir a lo profundo y hasta mis jefes en la prensa en la radio dicen pero es que vas demasiado hondo claro que voy hondo voy a donde empiezan las cosas a donde se está realmente organizando la vida a donde está sucediendo lo esencial todo esto tan superfluo por eso por eso hay que ir a las raíces las raíces son el modelo de funcionamiento de absolutamente todo incluyéndolo aparentemente más alejado este aparatito tiene unas raíces y esta capacidad de escribir con una pluma o que estemos grabando esta charla tiene tiene también unas raíces tiene algo que no es absolutamente percibible a la primera tiene una extraordinaria trastienda tiene cimientos tiene fundamento y una de las cosas para empezar a descubrir ese funcionamiento es que no debemos distinguir entre el continente y el contenido que vamos haciéndolo incluso está sacralizado por los planteamientos básicos de esta civilización y además consagrado por los pensamientos trascendentes estamos por encima de nuestro mundo somos la especie elegida somos la soberbia magnífica somos la repanocha de arrogancias y demás hasta que hasta que nos dejan cuatro días sin comer por supuesto entonces la cosa empieza a cambiar empezamos a acordarnos de ese sudor creador de paisajes de los que han estado vinculados al asunto este planeta debería llamarse planeta vida pues que es lo verdaderamente importante eso es lo eso es lo singular eso es lo excepcional eso tierras y aguas hay en montones de sitios del universo de momento vida solo aquí es más si llamáramos a las cosas por su nombre por su merecido nombre por su oportuno nombre probablemente las cosas funcionarían mejor ¿no? a lo mejor nos sentíamos más cerca de la vida de la extraordinaria singularidad de la vida si consideramos que vivimos en la vida fijaros y que lo importante infinitamente más importante que cualquier otra cosa es que la vida siga siendo vivaz que la vida siga viviendo es a lo que nos dedicamos los agricultores ecológicos los defensores de la naturaleza los que intentamos que las cosas se hagan de forma pacífica que la vida siga viviendo y para que la vida siga viviendo conviene no distinguir entre la tierra con mayúsculas que es el gran albergue es donde están albergados a su vez los grandes ciclos los grandes procesos naturales los elementos básicos para la vida pero que da la casualidad que tienen embajadores el agua el aire el suelo la energía solar los bosques las praderas las zonas semiáreas tienen constantes embajadores en la tierra de cada uno según el ámbito geográfico en el que viva cada cual ustedes tienen aquí embajadores del mundo subtropical y tienen embajadores del mundo desértico y árido y tienen embajadores del mundo precisamente extraordinariamente oportuno y creativo de todo lo que han hecho los agricultores a lo largo de la historia embajadores y legado histórico al mismo tiempo tu tierra tu parcela tu minifundio tu huerto en lo esencial funciona como la vida en el planeta tierra si me permiten una pequeña anécdota personal es un poco vanidosa pero bueno si uno no presume como nadie presume por otro habrá que hacer estas cosas yo he tenido mucha suerte en la vida y entre ellas una cosa muy sorprendente sin tener ningún vínculo especial con el sistema educativo yo soy geógrafo soy periodista soy campesino fundamentalmente campesino escritor todas estas cosas pero yo no soy ni siquiera maestro de escuela nunca he tenido ningún cargo que pudiéramos llamar jerárquico en el mundo de la enseñanza y curiosamente a pesar de eso me han dado responsabilidades muchas veces extraordinarias dentro del sistema educativo no solamente he dado cursos he dado cientos de conferencias sino que me han hecho hasta director de maestrías de posgrado lo cual aprovecho para decir que hay agricultores que damos maestrías de posgrado hay campesinos que llegamos a ser académicos y de eso hay que presumir porque parece que el campesino no puede estar en situaciones bueno esto viene a cuenta de que yo lo único que le pido a mis alumnos a los que invariablemente pongo sobresaliente porque considero que nadie debe juzgar a nadie esto es pura rebeldía es desobediencia contra el sistema pero si les pongo una obligación si quieren tener la máxima calificación es pasar conmigo un fin de semana en la tierra que vean cómo funciona el suelo que vean cómo funciona una persona que consigue alimentos de forma pacífica y luego que hagan lo que quieran pero lo han visto han tocado como son niños ricos a veces paga un dineral por estos masters y además también les animo a que metan la mano en el estiércol que ordeñen a las cabras cosas así para que vean que cuando comen hay muchas cosas hay raíces una vez más detrás de ese asunto por tanto vivimos de la tierra pero ¿qué pasa? ¿qué? se nos ha olvidado en gran medida por supuesto no los edafólogos por supuesto no los campesinos que no han sido maltratados por las imposiciones del sector industrial que les han obligado a despreciar conocimientos tradicionales incluso el esencial respeto debido a sus propios antecesores que casi nunca se considera al suelo como lo que es y el suelo es el organismo vivo más fascinante más frecuentado con mayor cantidad de vínculos y relaciones es el mayor punto de encuentro de este planeta ¿saben ustedes cuál es la proporción en cuanto a biomasa? es una de las formas que usan los ecólogos para calcular lo que tienen que soportar los ecosistemas y la cantidad de energía que necesitan sencillamente es el peso ¿saben ustedes a cuánto equivale el peso de la humanidad con relación a la biomasa total terrestre? el 0,3% del 0,3% porque la masa la biomasa animal completa del planeta es el 0,3% y el 99,7% de la biomasa del planeta son plantas y las plantas las produce el suelo hay excepciones ya no estoy hay algunas algunas plantas que pueden crecer sin suelo las epifitas las parásitas y demás pero en cualquier caso viven de otras plantas lo que no cabe la menor duda es que la totalidad de la vida animal de este planeta depende de las plantas y son el 99,7% y eso es eso es precisamente lo que ponemos en una especie de serio peligro pues con la la utilización de algo que prácticamente se ha puesto en marcha con con dos premisas que son probablemente las características también un tanto no reconocidas un tanto también ahí silenciosamente ocultas de toda nuestra civilización estamos tan absolutamente convencidos de que nos merecemos el máximo de comodidad y el máximo de mínimo esfuerzo y es un correcto juego de palabras queremos un máximo de mínimos esfuerzos por tanto de esa comodidad pero también lo queremos todo tan rápido que los verdaderos dioses del presente son la velocidad y la comodidad y estamos dispuestos a llevarnos por delante lo que sea necesario con tal de que nuestra vida sea más rápida y más y más veloz y por eso entre otras cosas nos parece absolutamente oportuno la utilización de bombas atómicas de bombas atómicas contra esto que hemos visto en la pantalla de elementos que son capaces de llevarse por delante la totalidad de esa comunidad de ese casi afilagranado ecosistema de esa trama extraordinaria de relaciones esos miles y miles de millones de seres vivos que se interrelacionan de mil formas distintas que cumplen todos los roles que no paran un segundo de buscando su supervivencia conseguir el más prodigioso de los procesos para la continuidad de la vida y muy especialmente la nuestra que es que haya suficientes plantas para que extraordinariamente inteligentes y maravillosos parásitos como somos podamos especular incluso con esta realidad como la que queremos mostrarles y algunos se habrá llevado unas metafóricas manos a la cabeza diciendo y este habla de bombas atómicas permítanme que les diga que no tienen nada exagerado se queda corto se queda corto la utilización de determinados productos químicos para incluso combatir algunas situaciones que no son deseables y que pueden estar hasta en algunos casos justificadas es que los mayores daños colaterales que podamos imaginarnos ya saben ustedes que la guerra de Irak nos puso encima del damero de las expresiones y gracias a mis compañeros periodistas aquello de que hay que destruir una central militar un cuartel una batería de cañones antiaéreos y si matamos a 50 señores que estaban allí o 20 familias que le vamos a hacer es un daño colateral pero es tan importante acabar con eso es lo que se hace en agricultura por eso he hablado desde el principio de violencia o de actitudes pacíficas se quiere combatir una determinada competencia fíjense ustedes esa sería la palabra si hay competidores competidores directos que van a comerse una parte de lo que nosotros queremos comernos hay una actitud muy racional que algunos unos pocos llevamos a cabo yo reparto a partes iguales si es verdad yo no les voy a mentir yo no necesito mi cosecha para para sobrevivir en este momento la puedo necesitar mañana si sigue así el mundo de la comunicación y el periodismo entre otras cosas yo tengo una producción final de 20 toneladas aproximadamente y sobre todo las 5 o 6 que son de fruta la comparto con los pajaritos y la comparto con los animales silvestres que viven en mi entorno en el que yo cultivo y en el que yo vivo no le propongo a nadie que lo haga yo puedo hacerlo es sencillamente un factor más de la fortuna de la suerte porque también disfruto mucho siendo acompañado por más diversidad que la que normalmente no se ve que es la que la que vive en los suelos pero fíjense ustedes que que sorpresa ¿no? se producen actualmente en torno a los 5 millones de toneladas de biocidas en el mundo eso supone algo verdaderamente estremecedor ¿no? ¿saben ustedes el porcentaje de biocidas que realmente acaban con el destinatario que se pretendía cuando se usó el biocida? el 0,1% queremos acabar con la araña roja con la mosca blanca con el escarabajo de la patata y tiramos un producto y esto no lo digo yo lo dicen universidades norteamericanas que han estudiado yo no incluso no lo podría decir por experiencia propia porque no he usado nunca ninguno en ningún momento la eficacia sea del 0,1% se lanza esto que acaba con los inocentes además acaba con las bacterias buenas con los nemátodos buenos con los ácaros buenos con las arañas buenas con ese es el proceso ah claro esto está justificado está propagandeado está absolutamente vinculado a muchas cosas todos ustedes han oído hablar de la extinción de las especies absolutamente pavoroso para un convencional naturalista como soy yo en muchos momentos de mi vida piensen en el desgarro que supone que siendo la parte quizás más aceptada por la opinión pública en general es lo que hizo famoso a Rodríguez de la Fuente y a muchos otros divulgadores ha habido cientos de Rodríguez de la Fuente en todas las sociedades de este mundo ah la protección al animalito que se extingue ah esa cosa pum unos documentales sobre elefantes leones lo que fuera pandas además eso pum que han movilizado a millones de personas que han conseguido a su vez que se invirtieran miles de millones de euros y de dólares en la conservación de las especies fíjense ustedes lo tremendamente fácil que es de entender la buena acogida que tiene por el público en general la defensa de las especies amenazadas ¿saben ustedes lo que la comunidad científica ha puesto a nuestra disposición a lo largo de estos últimos meses? pues algo tan estremecedor para personas que también hemos trabajado mucho en ese campo de la defensa de la naturaleza de la vida silvestre en estos momentos el mundo tiene la mitad de grandes animales de vertebrados la mitad de peces la mitad de anfibios la mitad de reptiles la mitad de aves la mitad de mamíferos que hace 40 años hemos perdido el 50% de las poblaciones a pesar de lo que he comentado de la buena imagen de la extraordinaria divulgación de la inmensa cantidad de inversiones destinadas precisamente a la conservación de esa situación ¿qué no estará pasando con cosas que son mucho más difíciles que se reciben peor que tienen incluso todo muy mediatizado por la comodidad y la velocidad fíjense ustedes que no estará pasando con las raíces de la tierra con lo verdaderamente esencial con lo que permite que este planeta esté vivo porque el 99,7% de este planeta lo han producido los suelos de este planeta ¿qué no estará pasando? pero sabemos también muchas más cosas ¿no? sabemos que nuestros abuelos tenían el doble de tierra disponible para cultivar que nuestros padres y que nosotros tenemos la mitad que ellos y que nuestros hijos van a tener la mitad todavía más importante la conservación de la tierra con mayúscula la tierra con minúscula sin separarlas ni un instante y eso sin ningún cálculo de futuro abro un paréntesis para decirle que si hay una aberración también por ahí circulando es el mercado de futuros que es una de las cosas a las que le tengo más fobia eso de que unos señores que nunca han visto una lenteja ni una mata ni un garbanzo en la suya ni una oliva colgando de la rama de un olivo decidan el precio que van a tener los productos alimentarios en una bolsa de valores eso es absolutamente dramático ¿no? ¿por qué es dramático? pues fíjense ustedes la conservación de los suelos sería absolutamente factible con que solamente fuera norma lo que fue norma hace 70 80 90 100 años que el precio de venta al público de los productos alimentarios repercutiera en un 40% en el que los había puesto a disposición de los consumidores es decir del agricultor en este momento el porcentaje que le llega al que cuida las raíces de la tierra es del 7% es muy difícil proponer una agricultura con un poquito más de esfuerzo una agricultura un poquito más cara una agricultura infinitamente más respetuosa más elaborada más entrañable cuando recibe solo el 7% del producto de tu esfuerzo pero todavía tenemos que avanzar un poquito más fíjense que hay un paralelismo absoluto a mí el día que lo descubrí y esto les aseguro que no lo he leído en ningún libro y lo descubrí simplemente por mi fascinación con las palabras y con lo que llevan detrás y demás tendría que descubrir que las raíces son exactamente los prodigiosos seres que nos están dando el principal motivo de emulación tal y como funcionan las raíces en el fondo funcionaba la cultura rural tradicional respetuosa tal y como funcionan las raíces efectivamente en el mundo físico es como deberíamos funcionar los que cultivamos la tierra y voy a poner simplemente una serie de términos a su disposición lo primero que hacen las raíces es preguntar por el porvenir es una metáfora por supuesto pero cualquiera lo puede ver en una maceta los estudiosos de la fisiología vegetal lo tienen muy claro es un elemento palpitante que se pone a hacer una exploración del mundo igual que nosotros intelectualmente hablando vamos hacia donde vamos a ver por donde tiro inmediatamente las raíces exactamente igual que todos los que tenemos el absolutamente nobilísimo título de campesinos se ponen a labrar se ponen a hurgar en los suelos con un mecanismo absolutamente prodigioso que es la cofia uno de los grandes inventos de la historia de la vida a continuación las raíces son capaces perfectamente de comunicarse hace diez días se presentó un libro en Madrid por uno de los fisiólogos vegetales más importantes del planeta ya se han detectado la emisión de sonidos esto no es notición de estos vamos a llamar mucho la atención de las personas hablando está perfectamente comprobado en el laboratorio que las raíces son capaces de emitir unos sonidos no sabemos muy bien se sabe quién lo produce la ruptura de las paredes celulares según van creciendo pero esos sonidos parece ser que tienen capacidad de informar a las otras raíces hay una comunicación entre las raíces que además como se agregan sustancias químicas defensivas muchas de ellas contra elementos patógenos pues también proceden a un tipo de comunicación química comunicación sonora y comunicación química total nada pero que hacen las raíces también son parte fundamental de su propio alimento fíjense ustedes que importante es eso si hubiera que intentar comprimir en una sola definición que es el el verdadero cuidado de lo que nos cuida a nosotros el cuidado de lo que vamos a incluir en nuestras entrañas tendríamos que entender que la fertilización es un proceso absolutamente dinámico recíproco de ida y vuelta capicúa se lee igual de derecha izquierda que izquierda derecha la fertilidad es el producto de las propias raíces en un porcentaje extraordinariamente alto cualquier parte que queda dañada de la raíz cualquier elemento que pasa a ser simple materia orgánica es más en los bosques se sabe perfectamente a veces son un tercio más grande que las copas y una parte importante del aparato auricular va quedando muerto y va siendo inmediatamente incorporado como fertilidad se podría hablar de un canibalismo vegetal pero fíjense ustedes que importante la fertilidad es un producto de la propia fertilización que hace la propia planta y eso es exactamente el modelo que queremos imitar queremos ser fértiles para la fertilidad esa es la definición de la agricultura pacífica llamada ser nosotros fértiles para la fertilidad hay muchas más cosas las raíces son capaces de sanar una parte de las plantas son cuidadosas con la conjunto de la planta son vinculantes y aquí entra otra fascinante situación hay algunos fisiólogos vegetales que consideran que en las formaciones silvestres en las arboledas en los bosques existe una conexión directa entre las raíces de todos los elementos hay quien habla ya de que a veces el bosque podría ser considerado un solo organismo porque está perfectamente interconectado por las por las raíces y de la misma forma que yo algunas veces he puesto un poquito nerviosos a los economistas diciendo que a qué llamáis crecimiento si un grano de maíz produce mil en cuatro meses a qué le llamáis crecimiento económico de una semillita de un miligramo y medio mil semillitas en cuatro meses y luego estos se pasan todo el día hablando de porcentajes de beneficios de rendimientos pero fíjense ustedes que yo traigo a colación esa imagen porque también andamos presumiendo mucho de redes de redes de tramas magníficas de la informática para trama de tramas cualquier bosque y no digamos bosques de millones de hectáreas como todavía quedan algunos en el mundo eso es trabajo de las raíces eso es también algo que puede ser perfectamente imitado que en el fondo queremos imitar los defensores de las metodologías pacíficas a la hora de obtener alimento y finalmente las funciones químicas digo mecánicas de las raíces cualquiera entiende perfectamente lo que es una función de cimiento de fundamento de de sostenir una una realidad fijaros que lejos estamos de apreciar otro juego de palabras bastante literario todo lo que se hiergue es por lo que subyace así de claro y los seres humanos también que somos en este mundo se han erguido pocas cosas pero se hirguieron las plantas y se hirguieron los humanos y en ambos casos por lo que subyace en nosotros subyacen muchas cosas que no queremos entender subyace 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 esta dependencia esto es absolutamente fundamental somos tan dependientes de esos suelos somos tan dependientes de esa fertilidad que déjenme que les diga que nos auparemos en todas las arrogancias en todas las discriminaciones en todas las enmasculaciones en todas las capacidades agresivas que quieran pero lo que nos están contando las raíces al cultivarse en gran medida a sí mismas es que no hay cultura sino hay esa forma de entender lo que subyace esa forma de entender lo que está lejos de la vista lo esencial lo que está trabajando en el silencio y en la oscuridad para que seamos posibles es lo que pasa con la cultura de los humanos en el fondo lo que nos salva es lo que han puesto a nuestra disposición generaciones y generaciones a lo largo del tiempo pero aquí también entronco con algo bastante poco conocido y que no me canso de repetir la palabra cultura es posterior a la palabra agricultura vayan ustedes a los diccionarios a las etimologías yo digo siempre que trabajo con las palabras y con el azadón y por eso me apasiona tanto cultura es fundamentalmente un término ligado a la concepción inicial de lo que era la producción de alimentos que se interpretó muy bien se interpretó muy bien en el mundo oriental y se interpretó muy bien por el mundo grecolatino inicialmente agricultura es el cuidado de la tierra si cuidas a la tierra la tierra te cuida a ti así de claro y casi se puede extrapolar a cualquier otra relación a las personales si tú cuidas de alguien es muy fácil que esa persona tenga suficiente estímulo para cuidarte a ti eso es lo que subyace en las raíces de la tierra un cuidado clarísimamente hacia el mundo que nos rodea y por eso precisamente porque la palabra cultura también inicialmente se interpretó como cuidado yo no he conseguido nunca separar como máxima expresión de la cultura el cuidado de la tierra es más lo digo cuantas veces puedo qué poco culto es el que no cuida de la tierra qué poco culto es el que no trabaja de vez en cuando con sus manos para conseguir algo que le alimente y en fin voy terminando con con un par de poemas y con una pequeña anécdota personal que seguramente les puede llamar la atención y algo muy personal yo sé dónde me van a enterrar seguramente lo sabe mucha gente me parece que en mi caso es un poco más complicado yo el día que conocí el mundo donde decidí instalarme en mi querida Sierra de las Villercas en Extremadura y tenía 20 años día que no conocí lo primero que vino a mi mente dije mira ya sé dónde me van a enterrar fue ver un paisaje y y caer en la cuenta de eso pero por qué porque iba a ser mi tierra porque iba a ser la tierra que yo iba a cultivar porque iba a ser la tierra donde yo iba a encontrar el sentido más oportuno probablemente de la vida que es que haya más vida ya lo he dicho antes y porque me iba a permitir ser tan culto como he querido transmitirles a ustedes con la palabra cultura y a agricultura pero fíjense lo que pone en mi tumba mi tumba y un poema de Pablo Neruda y dice sencillamente amo el trozo de tierra que tú eres lo que vamos a ser todos un trozo de tierra lo que hemos sido todos los seres humanos lo que serán todos los seres humanos fíjense que es el despropósito de tirar bombas atómicas contra lo que somos y curiosamente lo recuerda el diccionario humano la palabra más importante del diccionario quiere decir de lumus quiere decir de la tierra fértil quiere decir que somos eso que hemos visto en las imágenes eso es lo que nos hace posible humano no quiere decir del humus y el poema de Pablo Neruda acaba diciendo amo el trozo de tierra que tú eres tú representas la multiplicación del universo que no